Ya señores, pues creerán que se me olvidó que hoy era lo del equipo de la semana No sé por qué se me fueron las cabras al monte, pero bueno misma situación de todas las semanas, vamos a hablar acerca de los jugadores que pues básicamente son para objetivos OSBS cartas que podrías utilizar y cartas que deberían de estar en tu equipo Empezamos con el señor Lars Salvensen Liga, Nacionalidad y todo eso Puede tener las mejores estadísticas del mundo, ¿cómo le vas a dar química? Esa es la pregunta, entonces no Luego tenemos al señor Hato, ¿vale? Que el costo que está ahorita es porque no están saliendo tantos jugadores del equipo de la semana Llevamos ya que básicamente este es el equipo de la semana número 8 o 9 Algo así y se van perdiendo los jugadores del equipo de la semana Ya básicamente son SBCs, entonces para SBCs Por eso es que están en ese costo, no porque realmente sean útiles O buscados Hato, Nacionalidad, Liga 2-3 La energía es decente, como defensa central no se ve mal Porque si le das por ejemplo sombra 95, 99, 89 defensa Se ve bastante sólido El asunto es darle química Un 82, no se ve mal Podría decir que es uno de los decentes El asunto es que Darle química va a ser complicado Luego tenemos el señor Endao Que es el nuevo medio derecho Excelente energía, no tiene tanta reacción No tiene tanta compostura Se ve decente hasta cierto punto Pero básicamente es descarte Porque no... Para objetivos también podría ser Luego tenemos al señor Erraz 88, 96 De hecho es de los jugadores que tienen mejor compostura Esta carta si llega a tener una mejora de más 10 O sea que fuera 85, 89 Con sombra O sea que dar en 93, 97 Sería una excelente carta Pero para eso necesitaría mejorar reacciones Con postura Y quizás 75 de energía como mínimo Pero esta carta se ve bastante sólida El asunto es que es de la Bundesliga 1 Team of the Week 8 O sea llevamos dos meses Ok Podría decirse que es Descarte ¿Sale? Pero también podría decirse que si saca una carta especial Va a ser una buena carta Luego tenemos al señor Aolu Aolu Medio centro defensivo De la League La velocidad no le da La energía 71 es muy baja La defensa es limitada Entonces por el costo 14.000 monedas Va a terminar siendo descarte O en su defecto para objetivos Si es que te llega a salir Luego Klein 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 No sé cómo se llama La velocidad no le da Buena energía Buena compostura Buenas reacciones 2.5 está bastante bien Pero de nuevo es muy lento Tendrías que darle cazador 78.94 Y aún así Si esta carta saca otro equipo de la semana Una carta especial Va a ser una buena carta ¿Sale? Pero de momento Se nos va a descarte Luego tenemos al señor Wilson Sale que es de la Premier League En este caso Por esa banda Tenemos al señor Adama Si es que lo llegaron a desbloquear Recibe una mejora Bastante decente Con respecto a la carta de oro Y la deja bastante bien parada Si lo veo siendo Ligeramente utilizable Con halcón Por ejemplo Se ve bastante bien Porque tiene buena energía El problema es 2 de pie débil No olvídenlo 2 de pie débil es Si te llega a salir Es decente Si lo quieres comprar Luego tenemos a Del Prato Hablé de él En uno de los reviews Es una buena carta Como defensa central O como defensa derecho Como defensa derecho Me preocupa un poco Por el físico Y ese 70 de compostura Pero por el centro Podría quedar bien 89.96 90 de defensa 85 de físico Si esta carta Se puede evolucionar De alguna forma También sería Una muy buena carta O si llega a sacar Una carta especial Agilidad No me preocupa tanto Compostura 70 Si Pero tiene 80 de reacciones Necesitaría otra carta Del equipo de la semana Como para que Queda bastante bien Pero es una carta Que podríamos como que Tener en la mira Para en un futuro Luego tenemos al Perrin Sale Buena velocidad 3-3 No es lo mejor Medio derecho Buena energía 69 de reacciones Ese técnico de la compostura No Obviamente se nota Que viene una carta de plata Pero si esta carta Llegará a tener De nuevo Una carta de Especial Que mejorara Reacciones y compostura Aunque todo lo demás Quedara igual Como está ahorita Sería una buena carta Pero de nuevo Igual Jugador Si se pudiera evolucionar También sería buena 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 la situación Pero eh Carlos Cornel Portero No gracias Sale Se va directamente A descarte No voy a intentar Pronunciarlo Liga Nacionalidad No Puede tener 99 en todo En ritmo Tiros Pases Dribbling O sea El problema va a ser Darle química Podría entrar como Como un sustituto Pero por las características Que tiene No veo la necesidad De pagar Por esta carta Luego tenemos a Bayer Que de 78 Sube 84 Y lo deja bastante bien Porque este es un 4-3 De hecho es del Borussia Dortmund Me encantaría Tener una plantilla Únicamente de jugadores Del Borussia Excelentes reacciones La compostura No es la mejor Pero es un Es un medio derecho Que puede funcionar Como medio derecho Extremo derecho Extremo izquierdo Y delanteria Entonces Podría decir Que podría quedar bien En ciertas circunstancias Ese 91 de energía Está bastante bien Pero bueno Esperaríamos A que le llegara Otra Otra carta Especial Pratesi Medio centro Excelente ritmo Tiro no tiene Pase decente Dribbling decente Buena energía 3-4 Roles Half finger MSO No Intercepción Tic-tac Sería para el centro Y probablemente Buscarías darle algo Como este gladiador Para que tuviera Un poquito De mejora En cuestión De definición Y fuerza De tiro Que tiros largos No tendría Buscarías A lo mejor Esa parte Podrías intentar Por ejemplo Con sombras Sin ningún problema No se ve mal No se ve mal Podría dejarlo En como que Entre los descentillos Pero siento Que 18 mil monedas No lo sé Solanke Premier League 3-3 Buena energía Buenas reacciones Buena compostura El ritmo No es el mejor Tendríamos que darte Cazador 83-95 No queda tan mal Buenos tiros El jugador Funciona como Acrobático Esta parte Del power header De cabezazo potente Podría funcionar Si es que los jugadores Se mantuvieran adelante Pero He probado Incluso con jugadores Que tienen cazagoles Y no se quedan arriba O sea No se mantienen arriba Entonces Igual Podría dejarlo Dentro de los decentes O dentro del descarte Takefusa Cubo Es una buena carta La recompostura Nunca ha sido Lo de él Tiene buena energía Un excelente ritmo O un muy buen ritmo De hecho Con cazador Quedaría bien O si quisiéramos Mejorar algún otro aspecto Lo podríamos hacer Pero de nuevo Siento que la compostura Va a ser un factor A golpearlo Pero bueno Lo podríamos poner Dentro de los decentes Luego tenemos A la Kunda Nanji Sale Que de 83 Sube hasta 86 Es una 4 o 5 Ahí estamos bien La nacionalidad Es horrible Pero Espera Lo estoy confundido Es esta Kunda No lo estoy confundido Ella estaba En la Si no mal recuerdo Ella estaba En este Déjenme ver En Donde está Generaciones Estaba en la Liga F Creo Ajá Estaba en la Liga F Y se nos fue Para allá Entonces El hecho De que sea Extremo Izquierdo Delantero Con todas las Características Que tiene Es una muy buena Carta Sale El asunto Es que tendrías Que tener Una plantilla De la De la De la Femenil De Estados Unidos Para que jale Porque si le damos Por ejemplo Puntería No perdón Este Rematador Tienes una muy buena Carta En cuestión De roles Tiene Todo en plus Y en estilos De juego Chip shot Aérea Tribela Relentless Quick stop Sería Sería una carta Bastante buena Podría decir Que serían Utilizables Y decentes Si te llega A salir Y meta Si es que te llega A este Si es que le das 3D química Si tu plantilla Está orientada A eso Luego tenemos A Lawrence Que de 85 Sube 86 Y esta carta Que problema tenía Creo que el regate Control del balón De dribbling No era el mejor 3-4 estaba bien Pero la velocidad El pase Que tiene La defensa Base Podría ser Un problema Darle sombra Está bastante bien 94-94 Con 90 Defensa Quizás 1-64 No sea lo mejor Tendrías que ganar Más por velocidad Y esto de meter El pie A veces no es Lo mejor Entonces Sería quizás A lo mejor Darle ancla Para que recibiera Una mejora en físico Y pudieras tratar De pelar los balones Pero es una carta Bastante decente Creo yo Luego tenemos A la señora Ona Babu Sale Que en este caso Es un 3-4 94 de energía 85-84 Buena velocidad Pases decentes 88 Y encima Tiene una defensa Decente Le darías Sombra Y 94-90 Con 90 de defensa Tienes una muy buena Carta Tomando en cuenta Que hay varios jugadores Del Barcelona Tanto masculino Como femenil Que le pueden dar Química Y encima Tiene la ventaja De que lo puedes mandar A cualquiera De las dos bandas Con un 4 de pie débil Entonces para mí Es una de las que buscarías Que te saliera Aunque el costo No está tan elevado ¿Sale? Pero sí Yo sí siento Que sería como De las mejores Luego tenemos Al señor Danny Olmo ¿Sale? Que uno de los problemas Que tiene Es la energía 71 Es una tontería Es una tontería Es un 4-4 La velocidad Tampoco es la mejor Retiene buenos pases Y hay un excelente dribbling Pero sería mejorar Lo que le hace falta Que en este caso Sería cazador 90-81 Con ese tiro Sería cuestión De aprovechar Si es que llega A tener algo En este caso Tiro colocado Sale tiki-taka Está bastante bien Técnico está bien Pase incisivo Y tribela Creo yo Que también es una De las cartas Que buscarías Aunque el 71 De energía No me agrada Entonces Entraría dentro De uno de estos dos Luego tenemos Al señor Kerkes Defensa izquierdo 3-3 Excelente Energía Se la compostura No es la mejor Pero es físico Un 80 Buena velocidad La defensa No es la mejor Es creo yo Que decente Pero tomando en cuenta Todo Siento que Siento que no Va a ser complicado Luego tenemos Al señor Gyoi Kerkes Es de las cartas Más buscadas ¿Por qué? Porque es un 3-5 Sale 95 de energía 88 reacciones 86 de compostura Buena velocidad Tiro base Bastante bueno En cuestión de roles Pues bueno Es plus Nada más Pero Tienes esta parte Donde el jugador Es alto Un 87 En estilos de juego Tiene tiro potente Que está bastante Roto ahorita O no roto Pero es Es muy fácil Explotar ese Estilo de juego Press proven Para la cuestión Del control del balón Aquí el único problema Con esta carta Va a ser darle química ¿Sale? Porque Jugadores De suiza No No es suiza Es suecia Este Es complicado O sea Tendrías que tener Cartas De De la De este De la Liga portuguesa O en su defecto Otro jugador Que en este caso Jugadores de suecia En específico Suiza Suecia Perdón Pues tenemos A Bjorn Brolin Schelling Rolfo Leonberg Isaac Entonces Es un poquito Limitado Pero creo yo Que es una de las Mejores cartas Que te pueden salir Incluso si te sale Y lo tienes como Revulsivo Creo que va a ser Una buena carta Luego tenemos A la señora Diany Que igual 81 de energía Es más Más decente 4-4 Medio derecho Extremo derecho Delantero En cuestión de roles Tiene white playmaker Sale Lo cual es bueno Y en estilos de juego No tiene nada de tiro A excepción de tribela Pero también sería Una de las Cartas bastante buenas Que te podrían salir Más si tienes Jugadores franceses En tu plantilla Entonces Quedaría básicamente Aquí Y va yo Pues ya ni le hago Ya ni le busco Quedaría dentro Del descarte Obviamente Podríamos decir Que no he dormido Mucho Y que tengo Parcialmente Impedido Mi ¿Cómo se llama? Mi juicio Es viable Pero me agrada La La El Tier Déjenme en la caja De comentarios A quienes les gustaría Que le salieran O quienes entrarían Dentro de su equipo Cabe aclarar Que ahorita Las formaciones Y Que pudieras tener Y el Cómo acomodes Tu equipo Va a depender Más de los jugadores Que tengas Que de las instrucciones Que le des Porque puedes darle Las instrucciones Las mejores instrucciones Pero si no tienen Las características Necesarias Para esa posición O para esa instrucción No te van a funcionar Entonces Tomen en cuenta eso Por eso también Tomen en cuenta esa parte Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias Por verme Ladrar Como siempre Cada semana Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!